Pues aquí ando con el que dicen que es el friki más grande de todo Mazatlán, el famosísimo Yanemba. Es cierto que el Fatal Fury cambió tu vida. De hecho sí, de hecho es el primer juego que jugué hace mucho y la verdad me gustó, la verdad es que fue uno de los mejores juegos hasta ahorita. A mí el personaje me fascinó, sobre todo cuando sale el personaje principal, que es Mai Shiranui, es la única que puedo jugar con ella. Bueno, gráficas, buenos escenarios, todo, está bien chido, el que dice el juego, fue una de las mejores ideas que se le ha tenido a él, pues creo que se le ocurrió este juego, la verdad es que es uno de los mejores titos que jugaron. Pues aquí ando con este batito del Fire Emblem, como que se hicieron populares ya que salió el Smash Bros. Best motherfucking juego de pelea, uuuh, yeah, a ver enséñame acá como sabes usar la espadita, algo acá wey. Ando, no corta chavo, no hombre, que chingón estaba wey, el Fatal Fury 2. De hecho sí, ese juego que acabas de mencionar, el Fatal Fury 2, está más genial, le subió un poco el nivel de violencia, de hecho, ese juego más padre que he visto yo, pero la verdad es que cuando le subieron un poquito el nivel de violencia, la verdad a mí es fascinó, me encantó, es fenomenal, las gráficas son únicas, y en verdad ese juego es el que más cambió en mi vida. Pues aquí me encontré con el Dark Link, todo negro el vato con ojos rojos, da placa el wey acá, imagínatelo en un callejón oscuro el vato con su espadota. Si, si sabes, tienes paso acá, pro. Hay dos, tres, vas a ver. A ver, una muestra allá con el like. No, pues aquí me encontré con el Pikachu, pero versión vago, malandro, satánico, no sé qué onda. ¿Qué tranza mi Pikachu? ¿Qué te pasó? ¿Te corrió el Ash? Es que tú sabes, wey, después de que Pokémon quebró, porque la tercera temporada vale verga, wey, tú entiendes. No, ni modo, ¿y ahora qué anda haciendo mi Pikachu? ¿Es cierto que te metiste en peleas de gallos, madres así, todas locochonas? Sí, wey, hoy en día me como a niños, esas cosas para sobrevivir. No hay otra, carnal. Así es. ¿Y qué traes en la bolsita, mi brother? ¿Es de Burger King? Sí, wey. Ah, pero adentro, ¿qué trae, wey? King de pollo. Hay que comer lo que haya, mi wey. Es el nombre de mi banda, King de pollo. ¿King de pollo? Órale, ¿y qué tocan, carnal? Tocamos hardcore japonés o algo por el estilo, no sé cómo se llama el género, pero son las canciones de Death Note y Maximum de Ormond. Yeah, canciones frikis. ¿Por qué estos vatos están cantando coperas y la neta me salí mejor? Yo también, wey. No sé, matarlos o comérmelos. Pégalos un atactrueno, carnal. A ver, un atactrueno. Acá Pikachu. No me sale, wey, es que... ¿Ya perdiste el punch? Sí. Ni pedo, carnal. Está bien chido el juego, me gustó todo. El diseño de los personajes. Pero el punto clave es cómo lo juegues. O sea, puedes hacer tus combos, tus golpes especiales, todo. La verdad, ese juego es el que más se ha jugado. Carnal, ¿de qué anime bienes o qué tranza no te ubico? Kaito versión choker. Tú eres el batito ese que según se suicidaba y pura defa. Efectivamente. Y dime, carnal, ¿cómo está el pedo que robas almas, mi wey? Elige una. Felicidades, tú ganas más mía. Perdiste. Fuck. Me llamó la atención que tiene una ciudad en la jeta. Dime, mija, ¿de qué anime vienes o qué tranza no te ubico? Es de Vocaloide. Otra Vocaloide. No, pues aquí me encontré con la May Lee de King of Fighters 2001. Era la versión macabra porque May Lee tiene dos versiones, ¿no? Porque luego se pone la capita y se para así. Sí, tiene dos versiones. Dos, es la versión normal. Toda macabra. Sí, puedes tirar pataditas acá de taekwondo. Algo así. A ver, una acá alta. ¿Dónde está? Ya, con eso, ¿no? Sobre, quiero verte meter un quinto en el escenario. El día de Voc, de hecho, el juego se empieza a poner más emocionante. De hecho, el que me gustó más fueron los tres. La verdad, son increíbles. Las gráficas son aún más mejores. Los niveles de pelea son aún más cañones, de hecho. ¿Y tus audífonos? Todos los Bócalos tienen audífonos y no son Bócaloide. Se me olvidó. Y así quiere que te digan Bócaloide. Bueno, dime, ¿qué onda con la ciudad en la jeta? Se supone que son unos personajes que llevan unas ciudades arriba de su cabeza y también en sus partes. Y las piernas y todo eso. ¿Y por qué no tienes ciudades en las piernas? ¡Wow! ¡No! ¡Yeah! Y dime, carnal, ¿los demás también son Pokémon satánicos? No, ellos vienen de civiles. ¡Uy, chale, que salado, mi güey! No, mínimo que el vocalista tenga ambiente, carnal. Sí, y mi guitarrista es una linda obra. ¡Yeah! Oye, carnal, ¿y el aluminio es de lata de Jumex o qué onda? No, un pedazo de aluminio grande. Y ahora, ¿tú cortándole y doblando fierrito por fierrito? Lo que es no tener nada que hacer en la casa. Agarra los calzones y los... ¡Ah, es Liga de Tresla! ¡Exacto! ¡No, cómo se las ingenian los frikis me caen! Agarro, ese es el más... De hecho, ese juego está más fenomenal. Me gustó todo, la verdad. El gráfico, las escenas, todo. Porque cuando yo juego con Freeman, los de los quintos son más perros. ¿Qué me ha gastado la pena los camiones y todo el rollo para jugarlo? No, pues aquí ando con el mismísimo Solid Snake. ¿Qué pasó? A ver, Snake, dime, güey. ¿Qué andas haciendo aquí en el anime rock? Me tuve que infiltrar para encontrar un Metal Gear que estaba por aquí. ¿Burlaste a la seguridad? Ya burlé toda la seguridad para encontrar el Metal Gear. Pero no encontré ningún Metal Gear ni ninguna arma. Solo encontré personajes de otros universos que no sabía dónde estaban. Oye, carnal, ¿y cuando te metiste a ese jueguito donde sale el italiano chapito y el batito de verde? ¿Y la ratita esa amarilla que tira rayitos, güey? No sé en qué pesaba el comandante cuando me mandó a esa misión. Ni Outer Heaven, ni el vato ese del brazo que era tu hermano gemelo. Ni Liquid, ni Raiden. Luego la princesita que saca cebollas. No, de otro mundo todas esas personas. Nadie usa armas, nadie usa armas de fuego. No entiendo qué pasa. Oye, si traes tu pistola y tus cosas acá, tu tuniquita. Pues te voy a decir que llegando aquí me las tumbaron todas. Mira, no traigo nada. No, pues ahora eres Naked Snake. Ahora sí que soy Naked Snake. Entonces, Fatal Fury es la mejor franquicia en la historia de los videojuegos. Punto. Ajá, exactamente. De hecho, es el número uno de la franquicia de los videojuegos. Está hora de peleas. Le recomiendo que lo compren. Está fenomenal el juego. A mí me cambió la vida ese juego, de hecho. Y cuando pierdes, ¿cómo está el pedo? Pues yo no sé qué pedo del general que me empieza a gritar. ¿Qué pedo se pone el general, brother? Y de repente me duermo y me empieza a gritar. Yo estoy dormido y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Es tu despertador el vato? Sí, yo no entiendo qué pasa. Oye, mi brother, ¿y el códec dónde lo traes? Sí, sí le puedes hablar, comandante, ahorita. Sí. A ver, ábrale. Comandante, estoy con el Juanito. Juanito es un compa que me acabo de encontrar aquí. No encuentro nada dentro de esta convención extraña. Solo personajes de otras dimensiones. Muy bien, general, nos vemos. ¡Sniac! 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 ¡Sniac!